Hoy vamos a ver el Parque Ecológico de Texcoco, el proyecto más ambicioso de México. ¡Veamos! Esto es Mate con México. Al mes de septiembre, el Parque Ecológico Lago de Texcoco registró un avance general del 77%. Con una inversión de 4.900 millones de pesos, a la fecha se han generado más de 6.100 empleos en total de 8.000. Hoy el Parque Ecológico cuenta con un vivero de 10 hectáreas destinado a la propagación de vegetación anófila. Hasta el momento, se han producido 5.5 millones de piezas de vegetación hervácea, las cuales se usan para los trabajos de restauración de suelos. Trabajamos en el establecimiento de 22.5 hectáreas de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. Para conformarlas, se emplearon 350.000 metros cúbicos de tesontle y en ellas se colocarán 21.400 arbustos, 4.500 árboles y 500.000 herbáceas. Gracias a la construcción de más de 10 kilómetros de portos para la contención de agua, se recuperaron 260 hectáreas de la Ciénega de San Juan, las cuales serían desecado de 2015 a 2018. Se concluyó con la conexión de la laguna Jalapango y se continuaron los trabajos en la laguna Texcoco Norte. Inició la construcción de 8 miradores que servirán para el avistamiento de la flor y fauna del sitio. Construimos un humedal de 6.7 hectáreas para el tratamiento de 40 litros de agua por segundo. Se terminaron los trabajos de colocación de gravillas filtrantes, que recibirán más de 93.000 plantas. Se encuentra en proceso la rehabilitación de 60 kilómetros de vialidades preexistentes. En 260 hectáreas se construyen más de 30 canchas para diversos deportes, entre las que se encuentran 3 canchas de béisbol juvenil, 11 canchas de fútbol soccer de diferentes modalidades, 8 canchas multideportes, una cancha de fútbol americano, más de 1.900 metros cuadrados de zonas de juegos infantiles, 2.500 metros cuadrados de zonas para picnic, 11.300 metros cuadrados para atletismo y entrenamiento con peso corporal, un gimnasio cerrado, 4.000 metros cuadrados para dos parques de patinaje amateur y uno profesional, un circuito y una cancha para patines, un juego de pelota y dos frontones abiertos, entre otros servicios recreativos, así como la construcción de una ciclovía de cerca de 10 kilómetros, la cual permitirá la conectividad entre las distintas zonas del deportivo. Continúan los trabajos de tratamiento de más de 125.000 pies de tablón de madera de Chico Zapote para la estructura del edificio. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica y la pieza clave para combatir el cambio climático en el Valle de México, dotándolo de viabilidad a largo plazo, lo que impactará de forma positiva y permanente en la vida de quienes lo habitamos. Gobierno de México Excelente megaproyecto, la verdad que México con sus megaproyectos, la verdad que impacta a toda Latinoamérica. La verdad que te deja sin palabras, México siempre innovando en todos los sectores y siempre con esto, la naturaleza, la ecología, y ahora va a ser, la verdad, algo impactante. Qué bueno, ¿no? Que tomen, rescaten la naturaleza para hacer algo bueno. Eso es increíble. México Es lo que más destaco de México. México es muy biodiverso, tiene muchos colores, sabores, aromas, plantas, tiene todo y por eso queremos compartir con ustedes este video que nos pareció muy lindo, muy interesante este proyecto que siempre está a la vanguardia de México. Comenten, ¿qué opinan de todo esto? Comenten, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos muy pronto en otro video.